¡Hola amigos! Os voy a contar un cuento precioso que estos días los niños del taller de teatro de la Biblioteca Mateo Alemán de San Juan de Analfarache ensayan también a través de videoconferencia. Es el mago de Oz. Esperemos que todo esto pase y el taller de teatro infantil de la misma biblioteca tenga la oportunidad de representarlo en el Teatro Romero San Juan. Espero que os guste. En una hermosa granja de Kansas vivía Dorothy con sus tíos Enrique y Emilia y su perrito que se llamaba Toto. Un buen día, mientras Dorothy y Totó jugaban, un enorme tornado se llevó la casa volando. El tornado la arrastró hasta un lugar mágico y lejano, donde todo era del mago de Oz. Allí habitaban unos extraños hombrecillos. Dorothy se preguntaba, ¿cómo voy a volver a mi casa? Entonces una bruja buena que pasaba por allí le dijo, Sigue el camino de las baldosas amarillas hasta encontrar al mago de Oz. Él te ayudará a volver a tu casa. Dorothy y Totó se pusieron en marcha y al cabo de un rato encontraron a un espantapájaros cubierto de cuervos. Mi cabeza está llena de paja. Si tuviera un cerebro, idearía la manera de espantar a los cuervos, dijo el espantapájaros. Ven con nosotros, vamos a buscar al mago de Oz. Él te dará un cerebro. Más adelante se cruzaron con un leñador de hojalata. Este preguntó, ¿vais a ver al gran mago de Oz? Iré con vosotros, para que me dé un corazón de verdad. Algún tiempo después, los cuatro amigos descubrieron a un león asustado, escondido entre las hierbas. Y yo también iré con vosotros, a pedirle al mago de Oz que me dé valor para ser valiente. Tras un largo viaje, por fin encontraron el castillo del mago de Oz. Dorothy y sus amigos pidieron sus deseos al gran mago. Este prometió cumplirlos si mataban a la bruja mala del oeste. De camino a casa de la bruja, el león se enfrentó a un lobo furioso, para defender a sus amigos. Al llegar a la casa de la bruja, lo encontraron todo muy sucio. Parece que a la vieja bruja no le gusta el agua, mas tengo una idea. ¡Lancémosle un cubo de agua! Propuso el espantapájaros. Y la bruja, desapareció. Una vez a salvo, el león se dio cuenta del valor que había demostrado. El espantapájaros recordó lo listo que había sido. Y el leñador podía sentir un gran efecto de amor hacia sus amigos. Sus deseos se habían cumplido. Pero Dorothy seguía sin saber cómo volver a casa. Así que la bruja buena del sur, decidió ponerse en su ayuda, regalándole unos zapatos de color rubí. Y así, chasquea, tres veces los talones con los zapatos puestos y volverás a tu casa. Entonces, Dorothy, casi despertó. ¿Habías todo sido un sueño? O quizás no. Su ansia por llegar hasta su casa le hizo exclamar. No hay nada mejor que estar en el hogar.